Buenas noches, la conferencia de prensa por el aniversario 64 de la creación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos tuvo lugar hoy en la capital cubana. En esta ocasión se dieron a conocer algunas de las acciones más significativas para rendir homenaje a la emblemática institución cultural. El programa de acciones por el aniversario 64 del ICAI comprende el estreno del largometraje de animación Fernanda y el extraño caso del mensaje Figueroa de Mario Rivas el domingo 19 de marzo en el Yara y la película El mundo de Nelsito de Fernando Pérez en el Chaplin el 23 de marzo a las 8 de la noche. De igual manera el 25 de marzo a las 7 de la noche en el Yara se proyectarán los cortometrajes Tartezo Dune de Josué García, Avanalaik de Giselo Minchar, La campaña de Eduardo del Llano y Guantes del Rin de Karen Sotolongo. El documental Todos los días son 8 de marzo del proyecto Palomas dirigido por Lisset Vila se podrá ver en el Yara el 25 de marzo a las 3 de la tarde. La Cinemateca de Cuba por su parte inaugurará el 21 de marzo en los cines Chaplin y 23 y 12 dos exposiciones, una de fotografías de los fondos de la institución y otra de carteles representativos de la cinematografía nacional. Recientemente se dio a conocer la quinta convocatoria para el Fondo de Fomento del Cine Cubano, un espacio que ha enriquecido notablemente la producción audiovisual de jóvenes y consagrados creadores y que cerrará su convocatoria el próximo 5 de mayo. El 24 de marzo a las 4 de la tarde en la Casa del Festival tendrá lugar la entrega del Premio Nacional de Cine al especialista en maquillaje Magali Pompa. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Asociación Hermano Saiz entregó esta tarde los premios del Taller y Concurso de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, que del 11 al 13 de marzo tuvo como sede principal al Salón de Mayo del Pabellón Cuba. En la categoría de Prensa Escrita obtuvo el premio Ailén Castilla, padrón del periódico Invasor de Ciego de Ávila, y la mención fue para Miguel Ángel Castiñeira de Cien Fuegos, colaborador del Caimán Barbudo. El galardón en radio fue para Alejandro Loriga, del periódico El Artemiseño y Dairon Caballero, periodista de Radio Habana Cuba, obtuvo la mención en esta especialidad. En televisión El Máximo Lauro y la mención recayeron en los periodistas del Canal Caribe Leandris Noa y Esther Díaz, respectivamente. Obtuvo el premio en Periodismo Hipermedia Rosana Rivero Ricardo, del periódico Ahora de Holguín. Y también la asociación Hermanos Aís realizó un encuentro con funcionarios del cine, la radio y la televisión cubana en su sede del Pabellón Cuba. Asistieron la vicepresidenta del ICAI, Tania Delgado, la directora de comunicación del ICRT, Yusimi González, el jefe de programación de la radio, Alfredo Zamora, y de la televisión, Fabio Fernández. Varios temas guiaron la agenda del encuentro que procura el intercambio de los jóvenes artistas con decisores de los principales medios de comunicación masiva. Entre ellos, destacan la necesidad de valerse de los estudios de audiencia para establecer las dinámicas productivas según las lógicas de consumo, la pertinencia de fortalecer las alianzas con las universidades, la importancia de potenciar los eventos y los concursos provinciales, lo acertado de involucrar a los nuevos actores económicos, la urgencia de conectar al público joven con espacios que reflejen la realidad y de incentivar la creación de dramatizados radiales y televisivos. La vicepresidenta del ICAI, Tania Delgado, anunció que se concibe la apertura de un festival de cine cubano que incluirá en su programación la muestra de jóvenes realizadores. Este encuentro expresa la voluntad de la joven vanguardia artística de ser ente activo en los procesos de comunicación del país. A Leida Piñero Meneses y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 31ª edición de la Feria del Libro concluyó su estancia en la provincia de Camagüey luego de jornadas de promoción de la literatura, encuentros teóricos y otras propuestas. Generó gran intensidad para los lectores la 31ª Feria del Libro en Camagüey. Propició el debate y la adquisición de novedades literarias. Este encuentro de amplia participación popular concluyó en el Casino Campestre con la interpretación de la solista Lutmila Pardillo, acompañada por el guitarrista Michelle Hernández, quienes recrearon temas cubanos de diferentes autores de la trova tradicional hasta la actualidad. Canciones de la autoría de Sindhu Garay, César Portillo de la Luz, Pablo Milanés o textos musicalizados de Nicolás Guillén. El libro encontró una razón para el acercamiento entre obras, autores y públicos en lo que resultó un verdadero acontecimiento cultural lleno de historias increíbles a través del mundo de la literatura. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches.